Vamos a ver las imágenes, hubo una denuncia de bullying y las madres de familia se agarraron así, a golpes en las afueras de este colegio. Es decir, ya no solamente hay violencia entre los escolares, sino este ejemplo. ¿Qué ejemplo es este para los niños, para los adolescentes, que los padres de familia estén dando este espectáculo, no es cierto? Un momento vergonzoso, absoluto, agarrándose a golpes ahí por un tema de bullying. ¿Qué pasó, Jessica Lara, el último minuto? Con la información. ¿Cómo estás, Marisol? Buenas noches. Así es, precisamente la trágica muerte de este escolar de 11 años en el Colegio Imperio de Tahuantinsuyo ha destapado, Marisol, toda una serie de problemáticas que se están registrando en los colegios de este distrito. Esta vez, aquí en el Colegio República de Colombia, que está ubicado nada más como detalle, Marisol, a la espalda del Colegio Imperio de Tahuantinsuyo. Aquí es sorprendente la situación y bastante crítica, tú bien lo has dicho. Aquí no solamente se registran enfrentamientos entre las propias escolares, sino también ahora las madres de familia están protagonizando estos altercados. Hemos logrado conversar con una de las protagonistas de este escandaloso video, Marisol, y lo que ha precisado es que su hija ha sido víctima de bullying. Es por ello que las madres de las presuntas agresoras la han atacado a ella. Vamos a escuchar lo que ha indicado esta mujer. Le acorralaron acá entre varias alumnas, justo unas cuadras antes de llegar a mi casa, como saben que ella vive por ahí, entonces ya lo estuvieron esperando tres mujeres. Luego llegó el acoso por redes sociales. Por redes sociales, se metían con su papá, que mi hija no era... Le escribían sonceras y medias en las redes sociales. Y insultos horribles. Ahí es cuando las señoras se me acercan todas con su voz, todas altaneras, gritando que él ha amenazado a mi hija, con lisurotas. No se podía conversar con ellas, no se podía, gritaban como locas. Se me venían encima porque lo que ellas querían que yo les responda. Y como yo no le respondía, más colores tenían hasta que ella me pone la mano. Me pone la mano y yo tengo que defenderme, pues me empuja, me empuja y me agarra de la blusa. Y ya es cuando yo, pues, yo también tengo que reaccionar, pues, ¿no? Porque ya no entienden. Estas señoras no me dejaban pasar. ¿Y estos alumnos también le agreden? Cuando la señora me empuja, me agarra de la blusa, viene una de las alumnas y me agarra de los pelos por atrás y me empuja, pues, y me caigo al piso. Ahora, Marisol, si me permites, y para que los televidentes también lo tengan en cuenta, veamos nuevamente este video porque es realmente sorprendente. No solamente es esta pelea entre madres de familia, sino que también intervienen escolares que le jalan el cabello a esta mujer. Incluso la hacen caer al suelo y le siguen agrediendo, precisamente, tirada en el suelo. Es decir, madres de familia escolares, todos en altercados aquí en los exteriores de este colegio. Hemos logrado conversarte, comento también, Marisol, con la subdirectora de esta institución educativa. Lo que ella ha precisado es que, precisamente, sí hay aquí en este colegio casos de bullying. Sin embargo, ha indicado que todo se está llevando ya en un tema de investigación policial. Además, ha precisado que están en contacto con la UGEL número 2 para poder tomar los protocolos necesarios para poder atender estos casos de violencia. Que no solamente se están registrando aquí afuera del colegio, Marisol, sino también dentro. Hay insultos que en redes sociales también los padres nos han hecho llegar. Que este grupo de jovencitas, que son entre 4 a 5, están propinando a otras de sus compañeras, Marisol. Una situación que ya se está saliendo de las manos de las autoridades. No vemos la presencia, por supuesto, de la UGEL. Y hacemos un llamado para que vengan a estas instituciones educativas, sobre todo a las de independencia y aledaños a estos colegios, para que tomen cartas en el asunto, Marisol. Vemos precisamente la crisis, ¿no es cierto? La crisis en estos colegios que nos has mencionado en independencia. Vemos ahí esta imagen, en realidad, bochornosa. ¿Cómo podemos pedir a los niños, a los adolescentes, darles una lección? ¿Qué lección le están dando estas madres a sus hijos? Por favor, la UGEL tiene que intervenir, tiene que intervenir, aplicar protocolos en el colegio. Terapeutas, por Dios, psicólogos en los colegios que tanto se necesitan. Pero los padres de familia no pueden llegar, no pueden llegar a esta situación. Aquí víctima, no es cierto, la niña que denuncia el bullying y la madre de la niña que denuncia el bullying. Y estas señoras agrediendo de esta manera, grito pelado, empujones, con puñetes. Esto es lo que se ve a las afueras de este colegio en independencia. En realidad, un espectáculo vergonzoso. Bien, vamos ahora con...